Del blue dipinto de blue, felice de estar en azul Que volando, volando feliz, yo me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí Una música dulce adocada solo para mí Volaré, oh, cantaré Oh, 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 my way A thousand violins begin to play A rhythm might be the sound of your hello That music I hear I'm so misty the moment you're near ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!